Un nuevo video Ahora andamos con el 2015 El nombre de F1 Así que Hoy Nos vemos Osea Pero Vamos a jugar un local Real Madrid Real Madrid Y voy aewm con el Ac de Milán Así que Vamos a poner Un estable Mariela Lo respetamos Te vamos a invitar Posiciones in hasta acá se va a poner hasta lo más largo aquí te te duño ajá pegaditos ahí donde tengan una alquenta bueno ya se se van a meter el portero niñoso ya se por aquí se van a meter así que no pasa nada así va a quedar nuestra línea no nos va a ver si se acordó así que vamos a empezar nuestro primer cartón tenemos que dar tres ¿cuántas? es que esta última va a estar nada así lo encontramos tres cartón dos dos no ganar si perdemos dos quedamos eliminados y no podemos nada de torneo a mi cojo ajá a ver ya lo también bueno como le dije con unos controles del pez van para igual que el chico es lo mejor que el pez que les parece a mi a mi me encanta la realidad del pez pero se me hace como que no niñigo no hay niñigo no hay niñigo de todo así que pues parece que todo vuelto de estas canciones de no me están viendo cuatro días cinco qué es lo que dice que el jibófono y la presta el R1 si el R1 aplazó el R2 tendrá el R2 todo el color y la primera va a estar con la mamá Bueno, como siempre, hoy estamos con Mami Porque si, nos vamos a morir al castallo Dante Se canta, me voy a dormir, me voy a dormir Entonces, vamos a partir Ay, que andaba regándola Ay, que la regamos Y si me va, y si me va, y si me va Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Bueno, esta bien No me voy a meter hoy, yo, yo no más Dos vuelos en el tío Lo que va de sexta Yo tengo 15 de fe ¿Me ha gustado el alma? Literalmente, no Ya me corteo Bueno Te voy a quedarme Sin ver, jugar Hace 15 de feo Te voy a la arena A ver, te voy a hacer Te voy a comprar 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 Si quieren ver Este video Si quieren ver Este video Este video Yo no le voy a seguir tratando Pero O sea Todo esto en el video Que aquí Yo me lo compro Pues Estoy viendo Ok, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¡Adiós! 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 ¡Soy como! ¡Pasar! ¡Ya! ¿No hay fácil pasar aquí? ¡Gonzalito, gonzalito! ¡Oh! ¡No, cero! ¿No? ¿No? ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver? ¿Tienes que ver aquí? ¿Tienes que ver aquí? ¿Tienes que ver aquí? ¡Y esto es algo! ¡No puede venir! ¡No puede ayudar a ustedes! ¡Hagando este pez! ¡Tienes que ver aquí! ¡Adiós! 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 Bueno, yo la tengo en regular, porque se me preguntan qué robo de que tengo aquí en el pez. y el rey de la rey de la rey de la no estaba leyendo pero va a estar super distinto porque esta el pez sin pez el pez sin pez es muy difícil en rey de la no hay pocos no hay pocos no hay pocos y por el clave el rey de la legendario el rey de la fila legendario y aqui le puedo decir que se caen este viejo es caen y si no tienen la pelota no me ponen la pelota no me pone no se lo que ve no se si y mira la bola de ropa ah no, y mira y mira y este que hay pero hay una nueva persona y el tipo y el tipo y yo por que ando a la vaina yo tengo una nota con mi pero gracias que no o no, no afínate yo creo que es la mejor que el pez tiene más gráficos que el pez que el pez o no, no afínate lo que no vieron ustedes es esto en el adiós vamos a a los goles bueno las tarjetas y vamos a poner estas dos también esta es la misma que pone pero vamos a ver ah bueno quita el rendimiento del jugador no, no, no o sea no se inicia el segundo tinto yo creo que la no la no no bueno lo malo en este pez me es demasiado La Tratina ¿Qué pasa? Yo me intergámaran o todas las cosas que no soy yo Este, este, este 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 ¿Qué pasa? ¿Por qué ponen las bolsas? ¿Y yo? ¿Para lo que pasa? ¿Para lo que pasa? but when I was like, you brought the 1, instead I said to have the 2, you just brought the 2 3 4, and I said before I came here 1, and then I said 7 I was like, 7 I got to go. And 2, and 2, this one, another 6, this one, that one. y ya no sé, no es una pero siempre es un tipo pero lo que he tenido más es el video y es el video es el video como que es el video es el video típico de parte del hospital y porque si no se toquen no es el video es el video y realmente es la la regamos la regamos la regamos panovic 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 bueno donde se juegan mis parque yo? porque el mundo lo entero es muy largo es un pano es un pano es un pano Uy! Que se vengan papá papá Y ya Y no una de papá Puede ver un momento Sin un momento No hay un momento A ver no 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 no, estamos acá a la distancia a la vía un pequeño tracaje ahora ah, que está bien hay que ir y no vamos a tocar no vamos a tocar vamos a tocar nada más, pero no voy ¿está bien? El menú es el salón Este es el frío El menú es bastante... Algo que vamos con el entorno Con este menú A ver si uno lo hace Y la ventaja de... ¡Casi! El menú es la teleta El menú es el que me da Una vez el menú es la teleta Se hacía muy bien En el mismo menú es el alcalde El menú es el que trabaja El menú es el que trabaja El menú es el que trabaja Tiene que ir expandida ¿No hay un cuadro? No hay un cuadro, hay un cuadro. No hay un cuadro. ¿No hay un cuadro? Sí, un cuadro. Esa lo que se llama con una taza. No hay un cuadro. Es que se va a ir en un acuelo. ¿En todo la taza? ¿En qué año? Es que no me vea, no. 10. 10. Esta no me vea. y hoy estamos usando una caja de testigos con similidad y un 3 bar porque no me dejaron que osea que vinieron salva a ver vamos con un cambio el otro cambio del día así que ah bueno no se pueden hacer cabrerojas no lo vi y la vi aiii la tenia, la tenia no hay terminé el咖uccia el ap Sicher la victoria es un rte esta de arriba esta de arriba la morrea muy bien esta de acá esta de acá esta de arriba ahora fueron volaron Chihuahua no no pero vamos a otro partido porque porque pues es muy corto el video así que vamos se está cargando se está cargando jajaja partido y ahí está chiquita y ahí no hubiera un cambio no 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 a un trincán que era el WoW como creo que era muy mejor que el otro partido WoW salió todo ahí, te salió, te salió, a ver y bueno esta pieza alta, esto la vamos a cobrar me la juego a ver y luego me la voy a cuidar, me estoy cuidando a ver de todo que hice un brazo, entonces cuando me la he citado me voy a ponerle a mano en Ana, mi hija, se tiene que ser lejos, se tiene que ser lejos, se tiene que ser lejos son de la teligrosa de Nápoles y otra cosa que les quería comentar es que Javier es mi nombre Eeeh, eeeh, chica, una cuarta, una cuarta, guapo, ve para, eh, entender mi nombre y le dices mi peano con mi nombre del palco. Lo que meそうですねo se me parecem... Voy a decir que íbola, que me parecem. Pues si, yo v hice acabando porque. Nomás sis me olvida porque no me parecem que te defendem el mal, no me pare. en el teléfono de normal, el luchacín es muy viejo este nombre pero traigo desde el lucho, mi niño sexual yo soy un milón corporal yo soy un lucho y mi mamá y también es que me ayudan a ver pero no, yo creo que el chico está en el que no es al menos para mí no es para mí ya no es por ejemplo, por el... por mi yo creo que que es como reala con tres cartas y ya no es y entonces, el pecho, el pecho, el pecho, el pecho mi abro es que no viene... es lo que me estáis por lo que le digo, que no viene en torneo mi abro es que no tiene que tenerlo de internet, mi mamá y mi mamá mi plástico, mi plástico mi plástico, mi plástico lo malo es que no puedo cambiarlo de estadio esto es lo malo al revés a ver 45 minutos no estoy preguntado bueno y que ruedan guármelo porque, porque no bueno, ahora no voy a hacer tan fuerte porque la otra vez le tengo que hacer y terminé, terminé tanto bueno, yo decíamos war pero no puedo obtener pero un yes no puedo obtener pero elante emptos queda una vez en el primer vuelo y've mac la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.